¡Hey ma grubetes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de los viajes del pirata, donde seguimos en nuestra ruta Ohana. Estamos por las bellas tierras de Hawái y hoy vamos a descubrir cómo es la verdadera comida callejera aquí en Hawái. Nos encontramos en Haleiwa, que es un pueblecito que tiene alerta por tsunamis. O sea, increíble. Y una de las características que tiene este pueblo es que está lleno de food trucks. Vamos a probarlo, a degustarlo y a probar el auténtico... ¿Cómo se llama el helado ese, Raúl? Save it ice. El save it ice. ¿Estará bueno? ¿No? Vamos a descubrirlo. Mmm, huele a mar, ¿eh? Empieza nuestra ruta por food trucks aquí en Big Wave Syrp, donde está petado de gente. En los otros no había nadie, así que vamos a probarlo a ver qué hay aquí. Vente. Vemos que tiene todo un poquito de gambas. Tenemos gambas con mantequilla y ajo, tenemos gambas picantes, tenemos gambas lemon pepper. ¡Gambas lemon pepper! Vamos a darle cañita. Escucha, Rubén tiene moflete, una receta muy guay de aritas de lemon pepper. Vamos a probar, ¿qué más te llama la atención ahí? Mira, ¿hay calamari? Esta food truck ha recibido el premio o está en la lista de las 25 mejores food trucks de Estados Unidos, ¿eh? Ahí está el título. Es verdad, chaval. Aquí está con Guy Fieri, que es súper famoso aquí en Estados Unidos. Y se lo dice él, por algo será. Vamos a pillar la gamba lemon pepper. Más que gambas, lo que deberíamos de probar son... Gambones, mira. Gambones. Gambones. Aquí tenemos las gambas lemon pepper. Me ha costado 17 dólares. Se ven bastante grandes, ¿eh? Bastante tochas, ¿eh? Mira. Veo que vienen rebozaditas. Vienen con el aderezo del dry del lemon pepper y luego rebozaditas. No sé si esto es la cáscara, ¿verdad? Yo creo que se come todo. Menos la cola. Es como una gamba normal. Menos la cola. Se come todo, se come todo. Tienes un rollo, ¿eh? Esto, todo, ¿eh? Tiene el rollo del limón, ¿eh? No son como las alitas del pirata de moflete, pero está bastante conseguido, ¿eh? Te digo una cosa. No esperaba encontrarme esta calidad de gamba aquí, ¿eh? Mira, le quitas la caquita, sigue con la piel y... ¿Por qué hay un gallo ahí, tío? ¡Que me van a picar las piernas! A mí no me da mucha confianza esto de las patitas y la piel y tal, pero bueno. ¡Ojo, eh! Oye, está bastante buena, ¿eh? Está que flipas. ¡Paco! Sí, al ser éxito, cariño, que me muero. ¡Fran, cómeme la gamba! Flipas, ¿eh? Joe, gambas lemon pepper. ¿Me la has pelado? No, es que se come así. Si no, no tiene gracia. Suelta. Estás que tiene gracia. Está que flipas. Vamos a otro full truck. Se lleva el mismo apache. Me parece súper tropical. Me encanta Hawái. Tiene algo de magia. Dentro de poco vamos a ir al pueblo de Lilo y Steel, donde grabaremos un vídeo muy, pero que muy top. Y es que mañana nos vamos a Maui. ¡A Maui! Estoy flipando. Estamos yendo hacia acá, que hay mogollón de full truck y yo me voy a matar. Paco, ¿qué ves por aquí? Pues mira, un coco loco de esto y una piña colada. Y mira qué me siga ahí. Esta sombrica. ¿Tienes que pelar tú el coco? Te lo han hecho ya y con un poquito de alcohol. Ah, que te vas a meter un pelotazo. Hombre, ahora mismo. ¿Qué os parece cómo son las full truck aquí y en España, en la Champions y todo, gastándose 50.000 euros en una full truck? Mira esto. Te ha pañado. Por lo visto, el rollito hawaiano es muy de gambas. Tenemos igual gambas con ajo, tenemos gambas picantes con ajo, gambas con mantequilla, tal. Pero hay una cosa que se llama Calvi, que no sé qué será, que pone esos ribs que son de... Dice que es de ternera, ¿no? De cerdo. Y tenemos dos tipos. La Calvi normal, que son 19 dólares, y luego tenemos la Calvi con mantequilla y con gambas también. Así que vamos a pedirlas en gambas para variar un poquito. Y después dicen que la extracción del sol no va. Aquí tienen como un poquito de todo. De esta es como la... Tienen una barbacoa aquí cojonuda. Y veo que tienen el calú a pork, que es como lo muy típico, pero también tienen coquet. ¿Es la estrella de este food truck? Mira. La sopa y la ensalada, porque ya no hay. O sea, nunca han tenido ensalada. Lo que pasa es que lo pusieron ahí en el grafismo y no tienen ensalada pa' qué. ¿Quién viene a una food truck? ¿Quién viene a una food truck y a pedir una ensalada? Chicos, mira, postrecito. Coquito fresco. ¿Qué es eso? ¿Un coco? ¿Pero este coco cuál es? Un coco verde. Un coco desperdiciado. Pero escuchad, yo no he visto un coco así nunca, ¿eh? Yo sí, yo soy de... En Venezuela hay gigante. ¿Y si come así? Está buenísimo. A ver. ¿Tú qué sabes más? La experiencia. Está insipido, ¿no? No, que a poco es coco. ¿Y a coco? ¿A qué vas a ver? ¿A coco? ¿Es que no sabe a coco? No va a saber a coco. Sabe a coco de Hawái, de toda la vida. El coco de Hawái es más famoso. Vamos con el calvi, que son costillas. ¡Uy! ¡Ah, mira esa rachera! Es como... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo dicen los argentinos? Esto es costilla cargada. Es como churrasco. Asado de tira. Asado de tira. ¡A dónde mejor que tu coco! Oye, huele muy bien. Creo que le han echado salsa de soja o algo así. No, no es soja este de Jackie, ¿verdad? ¡Buah, qué mal! Chupaderos esto, es muy rico. Oye, me ha gustado mucho, ¿eh? Podría decir que es lo mejor que he probado en Hawái. ¡Champi, comete esto! Ostras, eso tiene una pinta rara, ¿eh? Esto es lo mejor que te vas a comer en tu vida. De verdad, tengo que decir que está bueno esto. ¿No te ha gustado, en serio? A ver, tiene jugo, está bueno la salsa, tío. Pero la carne no está... No está nada. Cabrón, eso es costilla. ¿Qué le vas a pedir a la costilla? Es costilla y está hecha la parrilla. Eso no está hecho a baja temperatura ni nada. Yo las costillas que he probado en su restaurante estaba mejor, tío, que esto, ¿eh? A ver la costillita. Calentita está, ¿eh? Rubén, ¿qué hago yo? A mí la calcita me mola. Con hambre todo está bueno, tío. Vamos a ver nuestro querido cámara. Vamos a ver, después de ver a todos, yo tengo un poquito de hype. Está buenísima. Está que flipas. ¡Champi, vete a por un donut, anda! Que se me da mejor. ¡Champi, un poquito de coco! ¡Champi, un coco! ¡Cómeme el coco, niño! Venga. Mira qué saborazo tiene. ¿Ve? Así uno sabe distinguir bien los sabores, tío. ¿Qué te parecen los 19 dólares que cuesta? ¿Los pagarías? Pues si tuviera que pagar algo, esto igual lo pagaba, ¿eh? Sí. Barbas, mira. Mira lo que tengo para ti. Así de primeras no me digas que tiene buena pinta. O churrasito. Es que no le puedes sacar de los donuts al favor. Cada vez digo churrasito. Tiene una salsita rica. A mí me lo he aplicado. ¿Qué es eso? No sé lo que es, pero es como agua. Para que no te deshidrates. Eso no es algo. ¡Hostia! Chupito, chupito. Venga, de chupito. De trago, de trago. Detrás. Es vinagre esto. Es vinagre puro. Venga, Raúl, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. ¡Ey! Bueno, pues la costillita, lo que os decía, queda bastante jugosita. Qué mejor después de una plantación que una piña colada. ¡Ole! ¡Pamí pirata! ¡Uh! Chupa. Oye, originales. Por fin hemos visto una piña. Entenderéis esta referencia si vais al canal de Joe Burger Charles, porque hemos sido una plantación de piñas y no hemos visto piñas. ¡Ole! ¡Tengo un churro asco, jucurroco! Tiene mucho que mejorar de nosotros, ¿eh? Pájaros, esto es una cosa rica, rica, ¿eh? Con piña. Si queréis ver a un tío comiendo piña todo el día, pasaos por mi canal, que hemos hecho un vídeo comiendo piña. Déjaselo abajo en el comentario, pirata. Raúl. ¿Cuánto le vamos a cobrar a este tío por el spam de su canal? Yo un par de dólares más. Escúchame, que yo te nombro siempre en mi vídeo. Digo, pasaos por el canal de los viajes del pirata, que el chaval está haciendo una cosa muy buena. ¿Qué pasa ya en este vídeo? Tres veces ya. Pues venga, la cuarta. Pasaos por el canal de Raúl Pires. Ponme con la latita de spam. Pues nada, ya tenemos un ¡Ay, tú, una, ¿por qué? ¡Ay! 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 Oye, estáis haciendo unas mezclas que os vais a cagar encima de todo. Y luego... Uy, este... ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, claro, es que todo esto está lleno de pollos por el suelo y te ponen esto en la cajita de comida para que les deje comer al pollo. Este es el ¡Ay Poké! Que los pokés aquí, pues es donde se originaron y fijaos que lleva, todos los platos llevan mogollón de arroz, la lechuga para darle al pollo. Esto es como cuando vas a un zoo que compras los cacahuetes y se los das a los animales. Pues esto es igual. Mira, el atún no es que tenga la misma pinta que el otro día, pero bueno, me voy a darle. Cuidado. ¿Está marinado? No. Esto, mira, a mí no me ha molado nada, ¿eh? 24 dólares. ¿24 pavos esto? Es un troncho de atún gordo, gordo, ¿eh? A mí para que él está rico, tío. Paco. ¡Oh! Bueno. Yo os he dicho que he sido pescadero de 12 años. Bueno, pues como todo el mundo le trae aquí cosas al pirata, como si fuese esto la ofrenda del pirata, pues yo le he traído unas gambas con no sé lo que llevan, pero he dicho dame el plato que más vendáis en esta fultra que me ha dicho este. Toma, gambas con cosas. Por lo que veo, aquí en Hawái la gamba está al orden del día, ¿eh? Es un plato atípico de Hawái, de este pueblo, se llama gambas con arroz. Vale, me ha quedado claro. Voy a probarlas. Acabamos de probar la gamba lemon pepper. Mira, súper curioso, le quitan la caca y dejan la piel. Voy a probarlo, voy a comer con la piel y todo. La verdad es que es un poco rarito, ¿eh? Toma, dale lechuga al pollo, dale lechuga al pollo. No lo quieren el pollo. Mira, esto sí lo come. Es cabrón, el pollo, ni el pollo se come a la lechuga. Me la voy a comer yo. Lleva ajo como su puta madre, pero esto no se come nada, ¿no? Sí, se come todo. Es raro. Está regulero, ¿eh? Luego, no nos vamos a poder besar porque lleva esto ajo, pero... Si, nos vamos a besar. No. A mí esta no me ha molado nada y llevamos gastado en fultras, no sé, 200 euros que fultras. Cómete una gamba, cómeme la gamba. Sí, sí. Me gusta más en la otra. Le va a picar el pollo a Zampi. A ver si viene, a ver si viene. Voy a ser el maestro domesticador de pollos. Ahorita el pollo se come la gamba, se muere en instancia y ve. Yo estoy viendo ahí detrás a una mujer comiendo en un coche. Ahí. Y la mujer está comiendo un plato de gambas y las está pelando. Por eso esta gamba le ha sabido tan fuerte al pirata, porque no la ha pelado y lleva todo el ajo afuera, pero así no lleva tanto. Y está fuerte igual, ¿verdad? Y no sabe a nada, sabe a gamba. Yo creo que ya le he pillado el rollo. Mira, el rollo sería este. Sería. Chupas y luego pelas. Claro. La técnica mítica del chupado y pelado. Muy buena esa. Mejora. No es una excelencia, pero mejora. ¿Queréis que os diga cómo se arregla esto? Comiéndonos el típico helado hawaiano, el safe dive. Sí. Vale. Vamos a por él. Vamos que nos fue un sitio bueno donde lo hacemos. Vamos para allá. Vámonos. Lo derrape, eh, Joe. Nos ha hecho así un tío. Me he parado en un paso de cebra que casi atropelló a uno así como de buen rollo y en vez de enfadarse decir dónde vas. Así es tío. Para terminar nuestra querida ruta por comida callejera hay algo que es súper típico que es el Sable Eyes y me recuerda mucho a la película de monstruos ese año cuando se van a la nieve y le ponen el conito este. Vamos a ver qué tal está. Dice que le puedes poner el toppings pero que... Por un dólar. Cinco dólares cuesta. Súper curioso aquí en Hawái que este es el sitio de Safe Eyes más cañero de aquí y mira lo que es. O sea, son dos metros cuadrados y lo peta. Lo peta. Precios bastante asequibles pero el otro día que fuimos a comer el poke en el vídeo del barba que te lo dejaré por ahí el sitio era igual. Era un centro comercial roñoso y era una maravilla. A ver si no nos defrauda. Pero ¿por qué le echan esto? Qué rico. Pues un puto hielo pero está rico. Madre mía, vaya lecho. Con Marshmallow, chaval. ¿Qué es esto, Frank? Eso es... The Malone Dream. Lleva leche condensada por encima, eh. Malone Dream. El que te gustó a ti. Ah, el Malona. Tenemos este que dice Zampi que tiene fiery y leche condensada. A ver. ¡Hola! Saba melón. Saba melón de chuche. ¡Qué broma! Bueno, la movida esta ocho pavos. Negociazo. Hielo ocho pavos. Son unos genios. Hielo con agua con... Con cuchas. Con azúcar. Una maravilla. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente por aquí, por Hawái. Hasta la vista. ¿Dónde vamos, pirata? Os cuento. Mientras estábamos pidiendo los helados Paco ha dicho oye, voy a ir un momento a pedir una Coca-Cola. Y hemos entrado a un sitio a este sitio que se llama Teddy Burger Bigger no sé qué historias y el sitio mola mucho. Y dice me voy a pedir una hamburguesa mientras se estaban pidiendo los helados y digo ¿verdad es que te quedas aquí, Paco? Así que vamos a buscarle a ver qué ha pedido. Vamos a espiarlo desde fuera a ver qué está haciendo. Pero mira cómo mola el local, eh. Paco, ¿y la hamburguesa? Sale ya. Mira qué sitio más guapo, eh. La hamburguesa es Hawáiana. Han dicho que es rápido pero en Hawáiano es Mahalo. ¿Sabes? Ojo, ojo a la hamburguesa de Hawáiana. ¿Pero qué tiene tanta lechuga, tío? Quítale un poquillo. ¿Pero qué terrorismo emocional es este, tío? Guau, pepinillo. Mira aquí está el hamburgues. Vamos a dejarla. Espera, espera. Tú primero, tú primero, cariño. Muy buena, eh. Pues a ver, muy buena. Está bueno. Muy rollo seis a ese palo, eh. Hay gravedad. ¿Eh? Dentro de la gravedad hay gravedad. Dentro de la gravedad. Esa la venden en el Burger King de mi barrio. Ahora sí. Aloja.